Oye, Pepo, y aparte del álamo inalámbrico y de los cocodrilos, ¿qué nos platicas a ver? Pues allá andan. ¿Dónde están los pinches cocodrilos? Allá andan, ahorita están, están, hay una cocodrila que parece ser que está parida. ¿En serio? Sí. ¿Con bastantes crías? Tiene siete. Oye, pero los chavalos andan ahí bañándose. Yo aquí les tengo, les tengo una red, les tengo una red para que no pasen para acá. Ah, ¿los tienes protegidos ahí los cocodrilos? Están protegidos. Lo que me está haciendo falta es comida ahorita para ellos. ¿Y qué les da esa parte de cacahuate? No me jodí. Pues, busqué otro licenciado. No me van a oír. ¿Con las dos ya te han aparecido alguno? No, hay comer, hay comer lo que hay, hay mucho pescado. Hay mucho pescado. Y no, no lo han comido ningún otro humano aparte de los licenciados. Parece que un burro se comía. Un burro se comía. Carlos, el cocodrilo que viste estuvo, ¿cómo estuvo? ¿Era grande? ¿Qué tamaño era? Pregúntale el ferro. No, pero tú también lo viste. José Manuel, ¿no? José Manuel, ¿no? José Manuel de Morales. ¿Qué te dijo Luis? José Manuel Morales. José Manuel de la forma. Sí. Pero ese es cocodrilo. Y la cocodrila, ¿qué le dieron? ¿Cómo te acogió la mano? Estamos muy bien, Luis. Muy pacífico. Dile a los chamacos, hay que precaución con los cocodrilos. Dile que no se acerquen a la reina. ¡Eh, chamacos! ¡No se acerquen para allá! ¡No se acerquen porque ahí salió la cocodrila! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! Sí, claro, claro.